Hola niños y niñas de Primero Básico, en este vídeo aprenderemos una nueva consonante. Vamos a ver, vamos a descubrir la consonante que trabajaremos esta semana. Muy bien, aquí está. ¿La conoces? Muy bien, es la letra G. Su sonido es G. En la pantalla puedes ver la letra G mayúscula y la letra G minúscula. Esta letra es muy especial, tiene dos sonidos. Suena suave cuando va con la vocal A o U. Gá como en la palabra gaviota. Gó como en la palabra gorila. Gú como en la palabra gusano. También suena suave cuando va con la vocal E y la vocal I acompañada con la U. Gye como en la palabra guerrero. Gui como en la palabra guinda. Suena fuerte cuando va solo con la vocal E y la vocal I. Gé como en la palabra gelatina. Gí como en la palabra gitana. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir la nueva consonante con cada una de las vocales. Tenemos el sonido G y el sonido A. Si los juntamos suena Gá. ¿Qué palabra conoces que comienza con la sílaba Gá? Galletas. Muy bien. Tenemos el sonido G y el sonido E. Veamos cómo suena cuando los juntamos. Suena G. ¿Qué palabra conoces que comienza con la sílaba G? Guepardo. Guepardo. Muy bien. Tenemos el sonido G y el sonido I. Veamos cómo suena cuando los juntamos. Suena Gí. ¿Qué palabra conoces con la sílaba Gí? Guitarra. Muy bien. Tenemos el sonido G y el sonido Gó. Veamos cómo suena cuando los juntamos. Suena Gó. ¿Qué palabra conoces con la sílaba Gó? Gorila. Muy bien. Tenemos el sonido G y el sonido U. Veamos cómo suena cuando los juntamos. Suena Gú. ¿Qué palabra conoces con la sílaba Gú? Gusano. Muy bien. Tenemos el sonido Gú y el sonido E. Veamos cómo suena cuando los juntamos. Suena Gé. ¿Qué palabra conoces con el sonido Gé? Gemelas. Muy bien. Y por último, tenemos el sonido Gú y el sonido I. ¿Qué palabra conoces con la sílaba Gí? Gigante. Muy bien. Ahora, vamos a separar la siguiente palabra en sonidos. Vamos juntos. Gú, U, I, T, A, R, A. Gú, U, I, T, A, R, A. Gui, T, A, R, A. Ahora, vamos a separar la palabra en sílabas. Gui, T, A, R, A. Una vez más. Gui, T, A, R, A. Muy bien. Palabra completa entonces. Gui, T, A, R, A. Muy bien. Haremos el mismo procedimiento, pero esta vez con la palabra página. Nombremos juntos sus sonidos. Pú, A, Gú, I, N, A. Página. Nombremos sus sonidos una vez más. Pú, A, Jú, I, N, A. Página. Vamos a separar la palabra ahora en sílabas. Pá, Jí, Ná. Una vez más. Pá, Jí, Ná. Palabra completa. Página. Muy bien. Ahora practicaremos esta nueva consonante por medio de un juego. Vamos a iniciar. Deberíamos tocar cada uno de estos números. ¿Con qué sílaba comienza la palabra gusano? ¿Alternativa A, A, B, B o alternativa C? Pensemos. Muy bien. Muy bien. Alternativa gu. Excelente. Vamos con otra tarjeta. ¿Con qué sílaba comienza la palabra gitana? ¿Alternativa A, 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 B o alternativa C? Pensemos. Muy bien. Alternativa B. Gitana. Vamos con la número tres. ¿Con qué sílaba comienza la palabra guerrero? ¿Alternativa A, A, B o alternativa C? Pensemos. Muy bien. Con la sílaba gu. Vamos con la tarjeta número cuatro. ¿Con qué sílaba comienza la palabra gota? Con la sílaba... ¿Con la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C? Piensa muy bien. Muy bien. Con la sílaba go. Vamos ahora con la tarjeta número cinco. ¿Con qué sílaba comienza la palabra gato? Alternativa A. Alternativa B. ¿O alternativa C? Pensemos. Muy bien. Con la sílaba ga. Vamos con la siguiente tarjeta. ¿Con qué sílaba comienza la palabra genio? ¿Alternativa A, alternativa B o alternativa C? ¿Con qué sílaba comienza la palabra guinda? ¿Con qué sílaba comienza la palabra guinda? Excelente. Excelente. Con la sílaba guinda. Y eso ha sido este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!